Hola, espero que hayas mirado los diferentes artículos y las diferentes actividades que dejamos en la plataforma. Hoy te tengo una sorpresa, estuvimos en una universidad hermana, estuvimos trabajando con alguien que le gusta mucho la literatura y nos pareció importante traértelo a colación. ¿Sabes por qué? Porque nosotros no conocemos nuestra literatura, nosotros estamos acostumbrados a leer literatura foránea, estamos acostumbrados que los cinco referentes locales sean Gabriel García Márquez, sean Plinio Puleyo, sean las personas que aparecen en la prensa o sean personas que medio se destacan por alguna obra teatral o alguna obra escrita que hayan hecho. Hoy te traigo una persona que es conocidísima de esta casa, ha sido amiga nuestra, ha participado en diferentes eventos y ha estado con nosotros en diferentes momentos. La profesora es nueva para la sede, pero no es nueva para la institución, es de amplio reconocimiento y en ese sentido le pedimos que nos acompañara en la realización de un video. Nos ofreció no uno, sino nos ofrecieron tres videos y en esos tres videos nos va a mostrar tres cosas, lo que es la expresión corporal o lo que nos llamamos vulgarmente expresión artística, lo que es la expresión poética, no es fácil decir poesía y lo que es la expresión musical. Hoy vamos a comenzar con la expresión poética, alguien que seguramente nos distingue porque infortunadamente no tenemos suficiente información de nuestros autores. Es un poema de Candelario Beso y con ustedes la profesora Yesenia. Me adorzaron caracoles en la cuna, los arrullos del monte me mecieron en el borde ocre de la playa. Negra nací, negra, negra como la manígua oscura que incluye hombres y devuelve monstruos. Negra, como el cielo hermosado de presagios que anuncia tormentas de fuego en la que ya se han escrito nuestros nombres. Soy la madre de los negros de la trama, la cantadora de los muertos, la que cura heridas de balas con agua sal. Muchos creen que ya es un muerto, yo misma no puedo saberlo. Desde ese día, en que en un viernes en la iglesia, los fuistes arrancaron mucho más que nuestros cuerpos. Todavía recuerdo el temblor de mis manos, tratando de ponerse a la cabecita con cada uno de los trozos de nuestros ojos. Yo los conocía a todos, eran mis niños. Tenía grabadas en mi memoria sus sonrisas, sus cuarenta y ocho cuerpecitos abrazándome, jugueteando y haciéndome cosquillas. Como pude, arme de nuevo cada abrazo, cada pierna, cada mano. Tratando de cerrar completa la vida que la infamia nos había tirado. Nos lavar mis recuerdos en las piedras y escuchar el concierto de los grillos, para llenar la piedad de mi existencia. Nada podrá borrar las mangas de la guerra, ni arrancar los miedos que llevo por vestido. Solo el perdón pueda quizás traer algo de olvido, y no perder así las ganas de soñar en nuestra tierra. ¡Gracias!